Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, la Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy tenemos una joya de evangelio. Una joya de evangelio. Se trata, hermanos y hermanas, del capítulo 21 de Juan. Capítulo 21 de Juan. Del 15 al 19. Que trata, hermanos y hermanas, del interrogatorio de Jesús a Pedro. Simón, hijo de Juan, me amas. Simón, hijo de Juan, me amas. Tres veces. Hermanos y hermanas, siempre digo que en mi interpretación de este texto, la intención fundamental de Jesucristo, Señor nuestro, no era perdonar la triple negación de Pedro. Pero la recuerda, es obvio. Pero siempre tuvo esto, ¿verdad?, en su memoria. Lloró. Lo recuerda. Pero, repito, para mí, la intención fundamental de Jesús, cuando interroga a su primer papa, primer papa, Pedro, instituido por él, no era, hermanos y hermanas, recordarle a Pedro y perdonarle a la triple negación. Porque Jesús se la perdonó ya, hermanos y hermanas, en ese texto que siempre comentamos en nuestra escuelita, cuando hablamos de esa triple negación, pecado súper grave, hermanos y hermanas, cuando Jesús lo miró en la... en el relato de la pasión de Lucas, en el capítulo 22, verso 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Esta mirada, hermanos y hermanas, es una mirada cargada de ternura, de compasión. Jesús le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes. Pedro, no te desesperes. Tú sigues siendo mi Pedro y yo sigo siendo tu Jesús. Jesús perdonó a Pedro, perdonó la triple negación cuando lo mira. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Jesús? Bueno, que Pedro confiese públicamente que lo que más Jesús quiere de él es su amor. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que este texto debe ser leído, debe ser incluido en la liturgia cuando hacemos compromisos vinculantes. Por ejemplo, en la ordenación de los diáconos, sacerdocio en primer orden, la ordenación de los sacerdotes, sacerdocio en tercer orden, y la ordenación de los obispos, sacerdocio en tercer orden, en el grado máximo. Leerse ese texto. ¿Qué es lo que Jesús más quiere de un santo diácono? Todo el diaconado permanente, que el diaconado transitorio, ya sabemos que se orienta a sacerdocio, pero el diácono permanente, diácono permanente, hermanos y hermanas, el amor. El amor. Lo que yo más quiero de ti es que tú me ames. Es importante tu preparación académica, es importante tu capacidad de comunicar la buena noticia, es importante tu capacidad de liderazgo. Pero todo eso está subordinado a mi amor. Lo que yo quiero de ti es que tú me ames, con todo tu corazón. Y eso es lo que va a garantizar que tú cumplas bien tu misión de diácono. Y lo mismo al sacerdote. De triple interrogatorio. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Solo si tú me amas, va a cumplir fielmente tu ministerio sacerdotal. Va a cumplir tu celibato. Va a ser un hombre humilde, pobre, como yo fui pobre. Va a ser un hombre dedicado a tu ministerio, a tus ovejas. Y lo mismo al obispo. Lo máximo de sacerdote, el obispo. Porque el obispo, hermanos y hermanas, es un apóstol. Los doce apóstoles, hermanos, los doce apóstoles, se siguen, siguen guiando a la iglesia a través de los obispos. El obispo es un, yo soy sacerdote, yo no soy un apóstol. Yo no soy un apóstol. ¿Quién es un apóstol? Nuestro es obispo, Monseñor Francisco Sori. Apóstol. El obispo es un apóstol. Apóstol. Entonces, es lo máximo. Entonces, hermanos y hermanas, entonces, esta lectura, yo siempre pienso que debe leerse en estos compromisos vinculantes. Y también, en otro compromiso vinculante, hermanos y hermanas, en el matrimonio. en el matrimonio. Vinculante quiere decir que implica la totalidad del ser. Son compromisos permanentes, hermanos y hermanas. Entonces, en un matrimonio, lee ese texto. tanto a él como a ella, me amas, tú amas Jesús. Solo si tú amas a Jesús, tú vas a vivir la santidad y los compromisos del matrimonio. Hermanos y hermanas, hay una plaga ahora grande de divorcios. una plaga de divorcios, de separación, creando tantísimos problemas a esos niños y niñas. Pero solamente si el esposo ama a Jesús, si la esposa ama a Jesús, por encima de todo, va a vivir la santidad del matrimonio. Y lo mismo los compromisos vinculantes de los religiosos. O tres votos perpetuos, pobreza, obediencia y castidad. Leer este evangelio. Hermanos y hermanas y para todos, discípulos y discípulas, el mayor compromiso vinculante, porque ante Jesús todos somos discípulos y discípulas. El Papa es un discípulo de Cristo. Caldenar, los obispos, discípulos de Cristo. Todos somos hermanos. El discipulado lo voy a vivir auténticamente si amo a Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, leamos este evangelio. Dejemos que Jesús nos interpele. Tú me amas. Y comprender, hermanos y hermanas, qué es lo que Jesús más quiere de ti. Es que tú lo ames. y por eso tres veces, el tres, la plenitud, la totalidad, el tres. Entonces, hermanos y hermanas, dejemos que este hermoso evangelio nos interpele y leámoslo y escuchemos la voz de Jesús. Escuchemos la voz de Jesús. Me amas. Por encima de todo, más que al esposo, más que a la esposa, más que por encima de todo. Eso es Dios. Entonces, si amamos a Dios, si amamos a Dios, vamos a amar intensamente a la esposa, al esposo. Vamos a cumplir nuestra misión como sacerdote, como diácono, como obispo, como sacerdote, como religiosos, porque amamos. Hermanos y hermanas, que este evangelio realmente llegue a nuestros corazones. Amemos a Jesús, amémoslo por encima de todo, con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser. Amemos a Jesús. Déjate, hermano, hermana, hoy interpelar, deja que Jesús te interrogue, deja que pronuncie tu nombre. Me amas. Me amas. Me amas. Qué hermoso, hermanos y hermanas, que respondamos como Pedro y terminemos como Pedro en santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Amén. Amén. Amén.